Vamos a enfocarnos en nuestro orden de información. Les comentamos ahora que el presidente de la Corte Suprema de Justicia reveló un informe del avance de la solicitud de extradición del expresidente Mauricio Funes. Los detalles a continuación. La solicitud de extradición del exmandatario Mauricio Funes ya fue presentada en la Corte Suprema de Justicia. Así lo informó el presidente del órgano judicial, Oscar Armando Pineda Navas. La Secretaría General la envió a la Unidad Internacional, lugar donde se encuentra en análisis. También hay un proceso de extradición en contra de su ex piloto Luis Miguel Ángel, quien se encuentra en Chile. Ahorita está en estudio eso. Entenderán que son dos casos, ¿verdad? El del expresidente Funes y el de un militar. Y los dos casos que andan alrededor casi de dos mil folios cada uno, tiene que hacerse la revisión de toda esa documentación y en su momento nos presentará a Corte Plena el informe correspondiente, la Unidad Internacional. Funes es procesado por dos casos, por el supuesto desvío de 351 millones de dólares y por entregar dadivas al exfiscal Luis Martínez para detener las investigaciones de la tregua entre pandillas y el caso de la presa El Chaparral. Pineda Navas informó que aunque la Corte esté incompleta por la falta de elección en la Asamblea Legislativa, los nueve magistrados que hay en la actualidad podrían tomar una decisión. Para que haya realizado eso, la Corte tome la decisión si dirigirse al gobierno de Nicaragua a través del Ministerio de Relaciones Exteriores para que se hagan las gestiones allá. El presidente de la República, Salvador Sánchez Terín, envió a la Corte la superación del veto por parte de la Asamblea Legislativa para dar la autonomía a la Unidad de Investigación Financiera de la Fiscalía General de la República. Para tomar una decisión es necesario que exista la Sala de lo Constitucional, informó el presidente de la Corte Suprema. El presidente lo envió a Corte Plena y Corte Plena, como dice la Constitución, lo traslada a la Secretaría, en este caso, de la Sala de lo Constitucional y allí se hará la evaluación. Pero mientras no haya Sala de lo Constitucional, eso no se puede resolver. En la elección de los magistrados, la Asamblea Legislativa tiene más de 100 días de atraso. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.